Música Canal de noticias de RollitoCiudad.net Bueno, un poco para la información que vamos a presentar ahora, ¿no? Que bueno, por ahí ya en el título la estuvimos presentando. Tuvimos la posibilidad de charlar con Quintín a su cargo la Coordinación General de Seguridad Ciudadana, ¿no? En este caso, Javier Valdizarri. Bueno, charlamos con Javier, bueno, un poco para analizar cómo marcha todo en materia de seguridad, todo lo que hace la parte del balneario y también, bueno, otros temas que están relacionados a la misma, ¿no? Donde, bueno, todos sabemos que son varias las áreas que trabajan en función de poder brindar seguridad. Pero bueno, seguridad ciudadana y principalmente la policía de la provincia de Córdoba son las que tienen a su cargo toda esta parte, ¿no? Bueno, por ahí un poco analizar en qué manera hemos ido creciendo, por ahí en entender, en darnos cuenta que todos nos podemos divertir en la medida que tengamos el protocolo como primera medida. Y después todo lo que hace al saber divertirse, ¿no? Al saber pasarla bien. Creo que esto es muy sencillo. Nuestros derechos van hasta que comienzan el de lo demás. Esto está muy claro. Bueno, un poco analizamos esto con Javier en la mañana del jueves en la municipalidad de Arroyito, ¿no? Así que queremos agradecer mucho la atención para con nuestro medio. Bueno, tras la presentación comercial, vamos con toda la nota que realizamos en la mañana de hoy con Javier Valdizarri. Establecimiento Bosana. Fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. CESPAL informa. Nuevos horarios de atención al público. De lunes a viernes, de 7.30 a 13. Seguimos con la entrega de turnos según orden de llegada. Puedes comunicarte directamente por WhatsApp para consultas administrativas. Al número 3576-652-194. De lunes a viernes, de 7.30 a 13.30. Nuevos horarios de venta de energía prepaga. De lunes a viernes, de 7.30 a 13. Y sábados, de 8 a 12. En sede de la cooperativa por calle Belgrano 844. CESPAL. 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 Muy bien, nos hemos llegado hasta aquí, hasta la municipalidad, en este caso tenemos la posibilidad de estar con la gente de seguridad ciudadana, en este caso Javier, primero agradecer la deferencia y la atención para con nuestro medio, y bueno, es un poco conocer qué análisis se puede hacer de lo que se viene trabajando en materia de seguridad. Bueno, buenos días, antes que todo te agradezco a vos por estar aquí, siempre digo que la colaboración de ustedes es fundamental para el trabajo que nosotros realizamos, que es la seguridad, porque son los medios que comunican todo lo que se lleva a cabo y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en comunicados. Con respecto a lo que se viene trabajando los fines de semana en la parte de balneario, seguridad ciudadana está abocado con ocho efectivos al cumplimiento de dar lo que es seguridad y prevención a toda la parte de balneario. Tenemos base fija en ese sector y de ahí hacemos un despliegue en cuanto a colaborar con las distintas partes de balneario, por ejemplo, con zona de baños, con el área de deporte, con el área de la mantención del balneario. En estos momentos, por ejemplo, también apoyamos en el caso de que, bueno, hay un aumento de caudal de aguas, de acuerdo a que se ponen ciertas banderas amarillas de precaución, la roja, para que la gente no ingrese al río. La misión de seguridad ciudadana es informarle a toda la gente que va a utilizar el balneario las condiciones en las cuales se encuentra el río. Después, lo que es viernes a la noche y sábado a la noche, nos dedicamos a la contención en el área joven de la, ¿cómo podría ser?, de la congregación justamente de personas que tenemos en ese sector que utilizan el balneario como una forma de esparcimiento, ¿no es cierto? El fin de seguridad ciudadana es trabajar en conjunto con policía de la provincia para tratar de darle siempre una contención y la seguridad que sea conveniente para que este caudal de jóvenes, que va disminuyendo, ¿no? O sea, como que se está notando que de fin de semana a fin de semana es un poquito menos. Quizás ya no venga tanta gente de lo que es la región, son más locales, se nota un poco que va disminuyendo el caudal de la gente. Y se trabaja en conjunto también, como se ha trabajado este fin de semana, con el área de tránsito, que ha mandado su personal a trabajar en distintos controles vehiculares, donde se procedió a hacer el labrado de lácteos correspondientes al no respetar las normas vigentes, y controles de alcoholemia, tanto los viernes a la noche, madrugada de sábado, como sábado a la noche y madrugada de domingo. Y también le estamos dando lo que es la seguridad a la gente que viene a acampar. O sea, hay mucha gente que viene al camping del balneario. El fin de semana, por ejemplo, he notado que había gente hasta de Dianfune, de Córdoba. Entonces ellos vienen y acampan y, bueno, dentro de todo le damos la medida de seguridad para que esta gente se sienta bien, se sienta cómodo, para que no estén, en una palabra mezclado, lo que es la parte joven con la parte de camping, que por lo general son todas familias. Y ese trabajo lo seguimos haciendo los domingos, durante todo el día, de vuelta con colaboración de tránsito y de policía, en controles vehiculares y en control preventivo para dar seguridad. Eso es más o menos una idea de lo que venimos haciendo en estos fines de semana. Yo creo que esto se comenzó el primer fin de semana anterior a la Navidad. Y en la actualidad lo seguimos haciendo y lo vamos... La idea del Ejecutivo, o sea, la idea del señor Intendente y Secretario de Gobierno es mantenerlo hasta marzo, hasta que termine teóricamente la temporada de lo que es verano, ¿no es cierto? Javier, digo, por ahí usted mencionaba recién un trabajo de manera conjunta con varias áreas y principalmente con la policía de la provincia de Córdoba. En lo que va, digamos, en este proceso que se ha tenido, porque bueno, hemos tenido mucha gente en el balneario, bueno, ha ido decayendo, pero yo lo que, o sea, yo lo noto, seguramente alguien me va a decir, bueno, seguramente Fernando Videla pasó en un horario donde todos se portaban bien, pero he notado que ha ido cambiando un poco la mentalidad y todos van entendiendo que todos nos podemos divertir, que todos la podemos pasar bien dentro de lo que son las cuestiones normales, no tranquilas, digo, que todos podamos disfrutar. Sí, 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 Fernando, yo te digo la verdad, yo aprovecho ahora que estás vos, que sos de acá de la ciudad, yo vengo notando eso, yo comento, inclusive con la gente que trabajo, de que están más dóciles. Tengo que felicitar el comportamiento de los jóvenes de Arroyito y aprovecho tu medio. Yo quizás vengo de otra ciudad donde no es así y te lo afirmo, lo vivo, estoy al tanto de cómo trabajan mis compañeros allá y no es lo mismo. Aquí, como que los jóvenes colaboran, me llama mucho la atención, me llamaba en su momento y me sigue llamando la atención, por eso hasta sé sacar fotos hoy, le llevo, bueno, al grupo de trabajo con los que he compartido en San Francisco, al desconcentrar, por ejemplo, a veces a la masa de jóvenes, porque es una masa importante, ¿no? Estamos hablando de miles de chicos, ¿no? Casi siempre, para no decirte siempre, un grupo de jóvenes se queda y te pide permiso para levantar todo en una palabra los desechos que ellos han tirado. Sí, sí, sí. Que eso, te lo aseguro yo, no se hace en todos lados. Y me llama la atención, y por eso quería comentarlo, porque cuando vos vas a desconcentrarlo, no va, o sea, no tenés que emplear muchas palabras para decirle que se vayan. O sea, de buenos términos, siempre con respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos vas y les explicás que se terminó y ellos automáticamente se van. Sí, siempre tenía un grupito que tenés que cuidar porque vuelven, no quieren ir a su casa temprano, pero te digo de que es digno, por eso lo quiero hacer público, de destacar. Yo felicito a los jóvenes de aquí de Arroyito por el comportamiento y te aseguro, Fernando, que no es así en todos lados. Son muy dóciles, respetan mucho las leyes, las normas. He visto este viernes a la noche y sábado a la noche que hemos trabajado en conjunto con el área de tránsito, cómo trabajan los inspectores, que también los felicito porque han hecho un trabajo excepcional, con la policía de la provincia también, pero inclusive hasta en los controles la gente es muy respetuosa aquí. Es muy respetuosa y yo lo comento sobre todo con dos personales que no son de aquí, que trabajan conmigo y nos asombramos porque a veces vamos y nos metemos en un grupo de mil personas, dos, a decirle muchachos esto se terminó y todos salen en la moto y todos te agradecen y todos te dicen ya se terminó, nos vamos y te vuelvo a repetir, y una tanda siempre se queda a levantar todo lo que es gaseosa, envase, todo lo que es desperdicio, mal hablando, para colaborar sabiendo de que el municipio se encarga a las 7 de la mañana de ir con su personal a hacerlo. Te digo que insisto en eso y aprovecho tu medio para felicitarlo porque no lo he vivido en todos lados. Sí, además lo importante, Javier, es que la gente empieza a confiar en los controles porque siempre estaba diciendo eh, hoy controlan, seguro que a este no le van a decir nada, seguro que aquel otro va a pasar, porque la gente empezó a confiar en los controles y damos fe porque la gente te lo expresa, encuentra un banario con el tema de la seguridad, el tema de las motos que van donde tienen que ir, los autos donde tienen que ir. Entonces la gente, claro, entonces, digo, la gente empieza a confiar en todo lo que ve y bueno, tiene que disfrutarlo, porque eso es lo que siempre hacía uno. En materia de Javier, en materia, bueno, por ahí, cuando nosotros llegamos, estaba reunido con el secretario de gobierno, el profesor José Solera, y un poco manejando el tema número, porque por ahí sí tenemos que hacer una especie de historia desde lo que es de septiembre hasta hoy, porque también está eso, donde la gente dice, eh, pero no hacen nada, no multan a nada, no, las multas están. Sí, 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 las multas están, recién estábamos viendo los números y de septiembre a la fecha se hicieron unas 850 infracciones, 850 infracciones en 5 meses, de las cuales hubo 165 retención de motovehículos, 400 y pico de esas multas fueron realizadas por los inspectores de tránsito y las otras 230 aproximadas por el grupo de seguridad ciudadana que conduzco yo. Sin hablar de las multas que viene haciendo policía de la provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya hay dos domingos que están trabajando en el bañario y pasan las 100 a veces, las 80, en lo que uso de barbijo y lo demás. No, no, las multas están. Pero es muy buena tu pregunta, porque a veces la gente, al no enterarse, piensa que no se hace. No, no, sí se hacen. Hay 850 multas en 5 meses, es una cifra muy importante. Javier, por ahí desde, bueno, por ahí vos analizabas un poco las regiones, porque, bueno, sos conocedor del tema, sabes del tema. Y vos, si tenés que hacer un balance rápido de lo que es desde que te has instalado aquí en la ciudad, bueno, un poco lo mencionaste recién, ¿no? Donde de a poquito se van acomodando las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la gente acepta, como decíamos recién, la explicación de lo que es las normas que tienen que cumplir. Y eso es muy importante, porque de repente con respeto te dan respeto. Pero lo más importante en el trabajo mío es que la gente lo entienda, lo valore y lo cumpla. Entonces por ahí se dan en ciertos lugares donde tenés que ir muy con la impronta a tratar de cambiar algo y no es tan fácil lograrlo, porque la gente no lo entiende, la gente se pone a la defensiva o la gente va al choque. Aquí la gente lo entiende. El comportamiento de la gente es muy bueno, más allá de que por ahí cuando se le hace una infracción o una multa es porque está cumpliendo una normativa, lo aceptan. Lo aceptan de una forma bien, cordial, y eso es muy importante. Yo te cuento, venía viendo los operativos que se hacen en Miramar, yo tengo compañeros míos que están trabajando en Miramar, pero bueno, Miramar trabaja por ejemplo con 30 efectivos policiales que fueron recargados para esa función. Nosotros estamos trabajando con la policía de la provincia de Córdoba con el personal de guardia normal. Ellos allá trabajan con parte de seguridades privadas contratadas para cuidar. Nosotros trabajamos con 8 personales de seguridad ciudadana para cubrir 24 horas en balneario y con gente de tránsito, que no solamente el tránsito está ahí. Vos has visto que el tránsito está en la entrada. En este momento yo entré y siempre me fijan, están paraditos allá, están parados frente al banco, están haciendo control en la ciudad. Entonces yo creo que se está trabajando muy bien, que se está trabajando muy bien porque si vos comparás con otras regiones donde tenés muchísimos elementos más, con los elementos que nosotros tenemos acá, creo que estamos dando una buena solución y creo que la gente lo valora y nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando. Acá todo se basa en que la gente nos ayude. Exacto. Yo pienso que cuando prima el sentido común, la coherencia, es lo que yo dije, todos la podemos pasar bien, todos de alguna manera hemos sido jóvenes también, los entendemos. Sí, señor. Pero siempre digo que el exceso es el que crea el problema. Pero siempre digo, los chicos se pueden divertir, los chicos, los adultos, el que vaya al balneario, el que esté donde esté, lo puede hacer. Siempre dentro de las cuestiones que hacen a que hay que respetar el derecho de los demás. Eso es primordial. Y bueno, allí la vamos a pasar bien todo. Es lo que siempre decimos. Sí, sí, coincido con vos en todo lo que estás diciendo. Yo tengo libertad, pero no me tengo que olvidar que mi libertad siempre no comprometa o no ponga en juego la libertad del otro. Si entendemos eso, como se está entendiendo en la zona de balneario, en la zona de ciudad, Arroyito va a andar muy bien, está andando muy bien. Y eso hay que notarlo, ¿no es cierto? Porque no siempre en un reportaje, vos vas a contar, hicimos 100 multas, 200 multas, como que todos se portan mal, todos están mal. No, no. Yo digo, lo que se hace, nombro los infractores, pero también detallo que el grueso de la gente lo está cumpliendo y está colaborando mucho. Yo creo que es lindo tener, yo vengo de una ciudad donde no hay un balneario, donde nosotros tenemos una costanera improvisada, la llamamos la costanera que no es, y yo creo que la gente empieza a valorar lo que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo lo tiene y lo cuida, es propio. Exacto. Y eso es fundamental. Está bueno ir a un lugar donde uno se pueda sentir cómodo. Sí, señor, no tiene palabras. Donde no esté la basura, tirada, desparramada, porque nosotros los que andamos muy temprano y damos vuelta por el balneario... Conocen bien. ...vemos y vemos los chicos del trabajo ahí, del encargado del balneario, todos trabajando desde horas muy tempranas y hemos visto jóvenes también ayudando, que es lo que planteaba Gisela. Entonces digo que esa es la buena convivencia, ¿no? Es la organización de todos. Exacto. Sí, sí, sí. Javier, nosotros lo que nos resta es agradecerte siempre, bueno, por esta gentileza y porque siempre que consultamos siempre hay una respuesta y, bueno, nuestros medios ya saben, ustedes están entera a disposición para lo que necesiten. Desde ya te digo que les agradezco muchísimo a ustedes porque, como te dije al principio, ustedes son la base de que las cosas salgan también, porque hay que contar siempre lo bueno y lo malo. Aunque por ahí lo malo duele, hay que contarlo también. Y ustedes son esa parte, la que le hacen conocer a la gente de la situación verdadera. Entonces ustedes son un medio que yo lo cuento siempre como parte de los muchachos míos de Seguridad Ciudadana. Les agradezco mucho a ustedes, a tu audiencia y a vos por haber venido. No, no, gracias, Javier. Por favor. Gracias. 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 Gracias.